Ahí la tienen la quinta generación de la Toyota RAV4 Que ya está disponible en Colombia Llega en tres versiones diferentes Con cajas automáticas CVT Y la nueva de 8 velocidades Además de motores de 2.0 litros y 2.5 Mi nombre es César Arboleda Vinimos hasta el eje cafetero Para tener el primer contacto con esta SUV Que muchos de ustedes estaban esperando Empezando a hablar del diseño Lo más destacado es que ahora tiene un frente Mucho más agresivo Incluso algunos aseguran que se parece A su hermano mayor el Forerunner Y podrían decirle una Baby Forerunner Tenemos una entrada de aire mucho más amplia Recordemos que Toyota en esta camioneta Implementa el nuevo sistema de arquitectura Que se llama NAGT Nueva arquitectura global de Toyota También encontramos unos faros con tecnología LED Y luz de una LED Lo mismo que exploradores Exteriormente encontramos una figura muy atlética Y agresiva Y básicamente diferenciamos la versión de entrada De las versiones Limited Por el diseño de sus rines Los cuales son de 17 pulgadas Para la versión de entrada Y de 18 para las versiones Limited Otro detalle es el techo doble panorámico En las versiones más equipadas Mientras que la versión básica Es un techo corredizo normal Atrás encontramos unos atractivos stops Con tecnología LED El emblema de RAV Y la versión en ambos costados Lo mismo que un spoiler Muy deportivo Adicionalmente a eso Salidas de escape redondas Circulares Para poderla comparar con otras camionetas de su categoría La nueva RAV4 Tiene un largo de 4.6 metros Un ancho de 1.85 Un alto de 1.68 Y la distancia entre ejes es de 2.69 metros La altura al piso es de 195 milímetros Y tiene unos ángulos de entrada y de salida De 17.5 y 20 grados respectivamente Estamos al interior de una de las versiones Limited La cual se diferencia de la versión básica Por tener cojinería en cuero La básica es en tela Tenemos plásticos blandos De muy buena calidad y manufactura En toda la cabina Adicionalmente a eso Todas las versiones tienen pantalla táctil De 7 pulgadas Sin conectividad con Apple CarPlay y Android Auto Pero si se puede por medio de Mirror Link Adicionalmente a eso Tenemos un volante También de muy buena manufactura Este se puede regular Tanto en profundidad Como en altura Otros elementos de equipamiento Que encontramos en la nueva RAV4 Son por ejemplo El control de crucero Y el sensor de lluvia Solo en las versiones Limited Todas las versiones Todas las versiones cuentan con sensores de reversa Y sensor de luces Y adicionalmente a eso Las versiones Limited Cuenta con cámara de reversa Y también todas las versiones cuentan con aire acondicionado dual Una de las diferencias más importante Entre la versión intermedia Y la versión más equipada Es el sistema de tracción AWD El cual tiene tracción total Modos de manejo Además de control de descenso En cuanto a seguridad Todas las versiones equipan Siete airbags Frenos ABS con EBD y BA Que es el asistente de frenado de emergencia Y la distribución electrónica de frenado Y en cuanto a seguridad activa Posee BCC Que es el control de seguridad vehicular TDC Que es el control de tracción Y el HAC Que es el control electrónico de descenso Como pueden ver Algo muy característico de la RAV4 Es su amplio espacio En las plazas traseras Estoy en mi posición de manejo Y tengo buen espacio en las rodillas Lo mismo que en la cabeza Tres personas adultas Caben perfectamente No tenemos un túnel de transmisión muy alto En esta versión Que es 4x2 Y las sillas Se pueden reclinar En proporción 60x40 Incluso podemos tener Un mejor confort Accionando este dispositivo Adicionalmente a eso tenemos Apoyo abrazos con portavasos Y algo muy interesante Es que tenemos Salidas de aire acondicionado Un puerto de 12 voltios Pero me harían falta Los puertos de USB Atrás podemos abrir el baúl Remotamente por medio de la llave O simplemente con un toque El cual nos da acceso A un amplio baúl De 580 litros de capacidad Uno de los más grandes De su categoría Adicionalmente a eso Encontramos la llanta de repuesto Que es temporal Pero tenemos como un pequeño Fondo más amplio Para poder guardar la llanta Del tamaño normal En Colombia La nueva Toyota RAV4 Estará disponible Con dos motores diferentes El primero de ellos Es para la versión de entrada Que es de 2 litros Aspirado Que desarrolla 170 caballos de potencia Y 203 Nm de torque Acoplado a una caja automática CBT Que simula 10 cambios El segundo Es para las versiones Limited De 2.5 litros Que desarrolla 204 caballos de potencia Y 243 Nm de torque Este va acoplado A una nueva caja automática De 8 velocidades Con opción De hacer los cambios Manual Adicionalmente a ello Todas las versiones Cuentan con 3 modos de manejo El primero es Eco Para un menor consumo De combustible El siguiente es Sport Que da mayor velocidad Y dinámica En terreno plano O montañoso Y el estándar Que da un comportamiento Intermedio En cuanto a desempeño En este primer contacto Que tuvimos en el eje cafetero Y tuvimos la oportunidad De probar las dos motorizaciones Con la caja CBT Y de 8 velocidades Pues nos dimos cuenta Que ambos tienen Un muy buen comportamiento Obviamente la versión De 2.5 litros Con caja automática Pues tiene un desempeño Mucho mayor Mucho más confortable Y mucho más deportivo Pero la versión De 2 litros Con caja CBT Que simula 10 cambios La verdad es que también Tiene un comportamiento Dinámico Muy interesante Ya la caja No se arrastra tanto Y Toyota asegura Que ha trabajado mucho En su desempeño En conclusión Toyota presenta Una camioneta Muy atractiva Y llamativa Mucho más robusta Que la versión anterior Con líneas Mucho más agresivas Y que tiene una palabra clave Que se llama Confiabilidad Eso llama la atención De muchos compradores De la marca Así sus precios Sean un poco elevados O estén por encima Del promedio De los competidores Principales Es una muy buena opción Para los que están buscando Una camioneta intermedia Compacta Para 5 pasajeros Buen espacio Confort Y buen desempeño Espero les haya gustado Este primer contacto Que tuvimos con la Toyota RAV4 Aquí desde el eje cafetero Recordemos que llega En 3 versiones diferentes Desde 109 millones de pesos Hasta 140 millones 100 mil pesos Es rival directa De modelos como La Mazda CX-5 Honda CR-V Jeep Cherokee Entre otras Por su tamaño Y prestaciones Si les gustó este video No olviden darle like Compartirlo Hacer algún comentario En la descripción del mismo Y suscribirse A nuestro canal de YouTube Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!